¡Bienvenida a Atlántica y al Palacio Real! Las hijas del Rey Tritón salieron a nadar con su padre. Pero dijeron que puedes ver sus espejos y saber más sobre ellas y sus amigos. Incluso dijeron que puedes leer sus diarios. ¡Ah! Pero ten cuidado porque Flounder se esconde detrás de un espejo. ¡Encuéntralo y él te guiará hasta otro espejo mágico en donde podrás jugar y ver cuál de los residentes de Atlántica te gusta más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la piel escamosa! ¡En especial porque cuida mucho la suya para que brille! ¡Suscríbete al canal! Y que quede registrado. ¡Oh, oh! ¡Es hora de las confesiones! No era mi intención que el rostro de Acuata se pusiera morado por la mascarilla de barro que le puse, ¿sí? ¡Morado! ¡Ay! Nunca sabré cómo llegó hasta ahí la tinta de calamar. Pero nunca nadie dijo que el negocio de la belleza fuera lindo y los poros no se limpian solos. ¡No! Ya lo creo que no. Alana tiene... ¡Suscríbete al canal! Adela tiene 19 años. Sus hermanas dicen que a ella le encantan los sirenos porque siempre está hablando de ellos. Pero también le gustan otras cosas como el baile y la música. No le gusta ser el centro de las bromas de Andrina. Su mayor temor es que nunca le den un beso. Quizá por eso los sirenos la enloquecen. Sus cosas favoritas son los pepinos de mar, el color verde amarillo, el violín y las baladas románticas. Hoy quise hablar con un lindo sirenito. Y lo único que salió de mi boca fue... Cosmobús... Creo que intentaba decirle... ¿Cómo estás tú? Pero todo lo dije mal. Me sentí tan avergonzada. Ay, Adela, discúlpame. Fue casi tan vergonzoso como ver a Acuata bailar por primera vez. Gracias al cielo que no estaba nadie cerca para verla, en especial Andrina. Uf, yo no estaría tan segura de eso. No, 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 no estaría tan segura de eso. Ella es Andrina y tiene 16 años. Sus hermanas dicen que es ingeniosa, pero a algunos les molestan sus comentarios ingeniosos, en especial si se dirigen a ellos. Además de hacerle bromas a sus hermanas, los pasatiempos de Andrina son nadar con los delfines, explorar y, aunque ella no lo admita, le encanta chismear. Los blancos de sus bromas son los sirenos que resisten sus bromas. Su mayor temor es tener una vida aburrida. Las cosas favoritas de Andrina son el color lavanda, el aúd, el baile, la música y toda clase de comida. Ni digas que yo lo dije, pero palabra que por culpa de la enredadera, Adela tartamudeó y le dijo Cosmobus a un lindo sirenito hoy. Ay, pobre Adela. Me reí tan fuerte que me dolió el cuerpo, por lo que no pude ir a mi natación con delfines esa tarde. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me gustaría que por una vez Arista usara las cosas de otra persona. Algo de variedad, hermanita. Bueno, tengo que nadar. Es hora de la práctica de aletabol. Y me aceptaron como la primera jugadora. Es grandioso. Es grandioso. No, no, no. No, no, no. Con 17 años, Arista es una de las hermanas de en medio. Todas dicen que es un poco lenta para responder, pero ella se considera amiga de la diversión. Su pasatiempo favorito es tocar el corno en la banda. Parece que no le desagrada nada porque no está muy segura de saber lo que es desagradar. Le encanta el color rojo, le encanta el color rojo, el corno y los remolinos de esponjas de mar, que son como algodón de azúcar de mar. Su música favorita es el calipso y se desmayaría si faltara un solo ensayo. Me encanta estar en la banda. Rey Rey dice que hicimos vibrar el club de pescantores ayer en la noche. Sí, así fue. Ups, ya no tengo tiempo de escribir. Tengo que ir a ensayar y no encuentro mi disco compacto. ¿Lo has visto? Mmm, no lo he visto. Creo que tomaré el de Aquata. Seguro que no le molestará. Ah, eso no lo sé. Todo el mundo siga rockeando. ¡Felicidades! ¡Ya encontraste a Flounder! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ariel es la hermana más pequeña. Tiene 15 años. Sus hermanas dicen que es impredecible, pero Ariel se considera a sí misma como aventurera. Colecciona toda clase de cosas, especialmente del mundo de los humanos. Odia las reglas que no tienen lógica y su mayor miedo es que algo pueda ser imposible. Sus cosas favoritas son el color verde esmeralda, las frutillas, aunque en realidad no sabe cómo se llaman, el piano y todos los tipos de música. Flounder y yo nadamos hoy hasta la superficie y vimos algo increíble. Uh-oh, se supone que ella no debe hacer eso. Sé que no debemos ir allá sin papá, pero no le veo lo malo. En fin, vimos un barco y escuché la música más maravillosa. Ay, me pregunto qué habrá sido. Estábamos muy emocionados de haber nadado en espiral hasta la casa. ¿En espiral? ¡Me encanta nadar en espiral! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!